Música Continuamente es un desastre Mejora el tráfico de las vacaciones Con esa cola infinita que Se informa en los telediarios Mejora el de buen humor Capriciona de un día de verano Y el cielo cuando vienes a azul Y el cielo cuando vienes a azul El aire Que se hace mal Y todos queremos cosar Y todos queremos matar Eso Que hace bien Se lo frente a la tristeza Y no da de pensar Es un gran mensaje De diez minutos Solo quiero pedirte Cuando el viento sopa mi camiseta Y la vida es agua y fresca Y la vida es que me refresca El aire Que se hace mal Y cuando nos vamos a pensar Y cuando nos vamos a pensar Y el sol Que va muy bien Que se lo frente a la tristeza Y no da de pensar Y el sol Que se hace mal Y el sol Te lo frente a la tristeza Y el sol Que se hace mal Y el sol Y que corte rosar